Es ir volando así y pegarle así, no mames Se me hace que este... ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Qué mierda! ¿Qué es Smurf? ¿Eh? ¿Andas de Smurf? ¿De Smurf? Eh... ¿Qué es eso? De que cuando... que son como que el rango más alto de ahí Y juegan... otros juegan como cuantas más... Que es un nivel más bajo ahí Y hacen... juegan en las cuentas que están más bajas, ¿no? Pero juegan así como juegan en el... como en el rango más alto de ahí ¿Entonces lo que me pasó a mí? No sé, juegan ¡No mames! ¡Si se lleva la pelota el perro volando! Y no le puedo pegar bien tampoco No mames, ¿cómo se me pasó la pinche pelota? No, ¿y si le pega directa? ¡Oh my gosh! ¿A poco en serio así tanto? Mira, no me da tiempo de ni de caer al pinche piso este cabrón y ya está ya No, hombre No, hombre No, si la... ¡Oh my gosh! No, hombre ¿Cómo es que falle esa? ¿Cómo es que ya fallo todas? ¡No mames! Bro Ya porque todos saben usar esa mierda de volar Y todavía se dan las vueltecillas y pum, le pega directamente para dentro Ando de smurf Mira, mira, mira Y ni puedo ¿Para que... ¿Para que... ¿Para que... Ya sandwich? ¿Ya te la sandwich? Ah, y justamente le caí enfrente Sí Sí, a poco Ay, güey Que si le pega directamente para adentro Te lo juro que ya lo... No vuelvo a jugar esta pinche puta mierda No mames Otra vez voy a borrar el juego Porque esta mierda me da coraje A ver ¿Y por qué no puedo volar yo? ¿Por qué no puedo volar? ¿Cómo es que llega directamente para adentro? ¿Qué vergas fue eso? ¿Por qué no puedo volar yo? 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 ¿Por qué no puedo volar yo?